Transitamos muchos caminos. Tal vez éramos más arrebatados, íbamos a los tropezones. Hoy somos más firmes, más seguros. Es el presente el que nos define. La reflexión de los 25 años, ¿qué puedo reflexionar yo? No entiendo cómo mierda hicimos, no entiendo cómo mierda hicimos. Milagro, es un verdadero milagro. Llegamos a estar tres meses de gira por Europa, viajando en una combi por varios países, cagándonos de risa. Pero la verdad que después de tres meses de estar encerrados, como que era bastante complicado, ¿no? Bueno, soy bastante salidor, me gusta ir a ver shows, me gusta ir a tomar unos tragos. En fin, salgo bastante, podríamos decir. Cada canción, cada riff, cada armonía, nos representa, nos enermullece. Forman nuestra identidad. Mira, 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 mira. Música Música ¡Gracias por ver! Somos conscientes. Somos adultos convencidos. Nada nos detuvo. Reescribimos nuestra propia historia. Volvemos a empezar.